Hola, soy Regina Dávalos y estas son las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy. Solamente por Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Tras el retraso de ayer en la aprobación de mil millones de dólares por Estados Unidos para la cúpula de hierro de Israel, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes norteamericana, el demócrata Steny Hoyer, aseguró que los congresistas considerarán esta misma semana una legislación para dicha aprobación. Un alto funcionario del gobierno de Joe Biden, citado por el Canal 12 israelí, dijo que pese al retraso, Washington sigue comprometido firmemente al reabastecimiento de los misiles interceptores de la cúpula de hierro. Durante su audiencia ante el Senado estadounidense, el candidato de Biden para embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nights, expresó su abierto apoyo a los fondos para la cúpula de hierro. Se dijo a favor de mantener la embajada de Jerusalén y señaló que una reapertura del consulado cerrado por Donald Trump y con el que Washington mantenía contacto con los palestinos no tendría impacto alguno en el estatus de la ciudad como capital israelí. Sharon El Roy Price, alta funcionaria del Ministerio de Salud de Israel, aseguró que solo hasta que la FDA de Estados Unidos lo apruebe primero, las autoridades israelíes irán adelante con la vacunación contra COVID-19 en los menores de 5 a 11 años. Policías israelíes arrestaron en la ciudad de Tel Aviv a un sujeto de 22 años, originario de la vecina localidad de Yafo, por presuntamente amenazar con un arma de fuego a transeúntes en la zona. Las autoridades desestimaron una naturaleza terrorista o nacionalista en el incidente. Cerca del asentamiento de Malé-Mijmás, en el centro de Judea y Samaria, una mujer israelí resultó herida moderadamente luego de ser embestida por un vehículo que se dio a la fuga. Las autoridades detuvieron poco después a un sospechoso palestino que fue llevado a un interrogatorio. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que uno de sus drones cayó en el territorio de Siria debido a una avería técnica en una operación de rutina. Los militares dijeron estar investigando el incidente. Cerca de la localidad de Beit Gubrin, en el centro de Israel, un soldado del ejército israelí fue rescatado en condición estable luego de caer durante un entrenamiento a un pozo de alrededor de 20 metros de profundidad. El soldado fue trasladado a un hospital de Jerusalén. El Canal 13 israelí reportó que el gabinete del gobierno israelí planearía discutir dentro de poco una potencial cooperación del Shin Bet en el combate al crimen organizado que afecta a la comunidad árabe del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel agradeció a los más de 30 países, entre ellos algunos latinoamericanos como Uruguay y Honduras, que boicotearon en la sede de la ONU la conmemoración del 20 aniversario de la Conferencia de Durban. La Cancillería israelí calificó a la conferencia original como la peor manifestación internacional de antisemitismo desde la Segunda Guerra Mundial. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.